22 18 talla se va a acabar 25 el último y por este pregunte y va empezando el 1 ya encontré esta otra nada arriba 18 23 41 47 mira para que diga no te estuve cerca de ganar 14 17 37 estos cabritos dijo 6 44 38 25 perdedor a ver este que es el 22 ahí esta abajo no lo quiero ver ahorita si otra vez entremedio aquí 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 5, 76, 69, 79, 2, 19, 39, 9, 6, 57, 40. 2, 20, 40, 41. perdedor a ver este es el 1 200, 300 500, 200 150, 300 2, 11, 35 46, 49 45 46 46 48 49 49 50 50 49 50 50 50 50 51 51 52 51 51 52 52 52 53 54 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 55 55 55 55 55 55 55 55 25 55 55 53 55 55 55 56 tan fácil los números 1, 20, 30, 50 41 mira estos cabritos mira como no ponen esos el 2 perdedor hasta aquí va a quedar el video este me lo dio por error le pedí este y me da que el de una vez le dije que si lo voy a seguir pero en otro video y 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